Hola a todos, es Asi Amon Toji y acá estamos empezando la cuarta ronda del campeonato de Fórmula Regional Europeo por Alpine. Esta semana yo creo que va a estar bastante interesante por lo que estamos en una pista de GTs básicamente y estamos corriendo con más de 120 carros de GTs en la pista, entonces yo creo que la pista va a estar muy rápida. El circuito por Ricard siempre ha sido bastante rápido y es bastante largo, bastante de color por decirlo así, algo diferente. Pero sí, pasamos de una pista bastante apretada que es Monaco, una pista bastante ancha con mucho campo para errores y sí, yo creo que vamos a ir bastante bien, trabajamos mucho en el test aquí para mejorar, en lluvia vamos muy rápido. En seco nos faltó un poquito, pero yo creo que ahorita con todo lo que hemos mejorado durante la temporada, ahorita puede ser una carrera bastante interesante y vamos con toda, muchas gracias a ustedes y gracias al Ministerio del Deporte y claro por Colombia por el apoyo que me han dado este año y vamos con toda para esta ronda.